Tienes una idea de negocio, un sueño por cumplir, una aventura en la que embarcarte. Ahora solo tienes que resolver una cosa, todo. En Shopify te traemos tutoriales semanales para crear, gestionar y hacer crecer tu negocio, pero nunca hemos llegado a explicar qué es Shopify y cómo puede ayudarte en tu camino. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver qué es Shopify, para qué sirve, para quién es ideal esta plataforma, cuáles son las ventajas e inconvenientes frente a otras plataformas y por qué deberías de usarlo en tu negocio. ¡Empezamos! Hola, soy Ana de Shopify. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y clicar en el botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Antes de hablarte de Shopify, me gustaría contarte cuáles fueron sus orígenes. Allá por 2004, Tobías, Luke y unos amigos tuvieron una idea de negocio. Crear un e-commerce de tablas de Snow. Por aquel entonces no había ningún producto como Shopify, así que crear la tienda fue un proceso tedioso y muy, muy complicado. Consiguieron crear Snowdevil y recordad que estamos en 2004, así que el resultado no tenía nada que envidiar a las webs del momento. Pero Luke no podía dejarle de dar vueltas a una cosa. Afortunadamente, el equipo contaba con los conocimientos técnicos necesarios para crear su e-commerce. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubieran sabido programar? Es entonces cuando surgió la idea de crear Shopify, con el objetivo de hacer el comercio electrónico más participativo y democrático. Así cualquiera podría crear su tienda online de forma sencilla e intuitiva, a base de plantillas y sin necesidad de programar. Gracias a esto, Snowdevil podría verse algo así actualmente y sin los dolores de cabeza que tuvieron que experimentar sus fundadores. Ahora, años más tarde, Shopify es una de las plataformas de e-commerce más utilizadas. Pero Shopify es mucho más que eso. Vamos a ver qué es Shopify. Hoy en día Shopify es mucho más de lo que Toby imaginó. Shopify es una plataforma que permite diseñar un e-commerce personalizado sin necesidad de tener conocimientos de programación. La interfaz es muy flexible y el proceso de construcción de la tienda es muy intuitivo y eficaz, a base de plantillas. Simplemente tendrías que elegir un tema y personalizarlo con tus colores de marca, productos, fotografías, texto y mucho más. Si quieres, puedes probar Shopify gratis durante 14 días. Te dejo un enlace en la descripción. Pero hoy Shopify es mucho más que una plataforma de e-commerce. Con tu suscripción a Shopify tienes acceso a un panel de control con un sinfín de funcionalidades. Da igual que vendas online, en redes sociales o en tienda física. Shopify va contigo a todas partes. Con las funciones integradas de SEO, marketing automatizado y el material de formación gratuito de Shopify, estará siempre un paso por delante de la competencia. Además, podrás ofrecer a tus clientes la posibilidad de pagar como deseen. Tu tienda Shopify acepta pagos desde cualquier parte del mundo, con procesos seguros a través de PayPal, Amazon Pay, Stripe y una amplia gama de proveedores de pagos locales. Aceptamos hasta más de 300 monedas digitales. Pero vamos a ver más a fondo para qué sirve Shopify. Shopify es muy útil para marcas que únicamente quieren vender online. Esto podría ser marcas que empiezan desde cero, pero luego escalan sus negocios, aunque lo hacen únicamente de manera digital. Algunas otras empresas deciden expandirse offline cuando sus negocios online han despegado. Esto es posible gracias a Shopify POS o punto de venta. Otra opción son marcas offline, es decir, negocios de toda la vida. Que se apoyan de un canal online para impulsar sus ventas. Hay otras personas mucho más creativas, que venden únicamente en ferias o tiendas pop-ups. Tenemos también un segmento más innovador, como por ejemplo aquellas personas que venden desde redes sociales, como Instagram, Facebook o Tik Tok. Hay otros usuarios que ya tienen una audiencia y por lo tanto solo buscan en Shopify una manera de monetizarla. Esto es, a través de la venta desde un blog o desde una página web. Otras personas buscan una máxima exposición. Por ello, no venden únicamente desde su tienda online, sino que lo hacen también desde un marketplace. Y por supuesto, hay muchas otras personas que hacen una mezcla de todas estas opciones que te he comentado o de alguna de ellas. Al revés. Y por supuesto, hay algunas marcas que hacen una mezcla de alguna o todas estas opciones. Como ves, Shopify te permite una venta completamente omnicanal. Así que ya sabes para qué sirve Shopify. Como ves, no solamente crear tiendas online. Dime en los comentarios si te ha sorprendido alguna de estas opciones o si había algún servicio que aún no conocías. Ahora que ya sabes para qué sirve Shopify, vamos a ver para quién es ideal esta plataforma. La misión de Shopify es hacer el comercio mejor para todo el mundo. Y poco a poco vamos avanzando para conseguirlo. Shopify es ideal para marcas que tienen sus propios productos. Esto puede ser, por ejemplo, artistas, pintores, escultores, diseñadores, fotógrafos... También tenemos muchos artesanos. Personas que hacen manualidades, crochet o hasta bates de béisbol. Productores y negocios de toda la vida. Por ejemplo, agricultores, restaurantes, hoteles, tiendas, peluquerías, gimnasios... Las opciones son infinitas. También tenemos creadores de contenido. Esto es, personas que hacen consultorías o cursos online, nos ofrecen servicios de copywriting, marketing y otros productos digitales. Otra opción son personas que ofrecen servicios de suscripción, como ebooks o streaming y mucho más. Pero también hay personas que no tienen productos o que simplemente no quieren tener stock o no pueden permitírselo. Pero no hay problema porque en Shopify puedes encontrar aplicaciones que te ayuden a hacer dropshipping o incluso impresión bajo demanda si tienes nociones de diseño o quieres personalizar tu producto. Para todos aquellos que ya tienen una audiencia y quieren empezar a vender su merchandising o simplemente monetizarla de alguna manera, por ejemplo, en Instagram, en Facebook o a través de un blog, estos no tienen que empezar desde cero. Se pueden integrar directamente con Shopify. Como ves, sea cual sea tu producto o servicio, Shopify se adapta a tus necesidades. Con nosotros, poner en marcha y gestionar un negocio es mucho más fácil, tanto online como offline. Y sin importar tu tamaño de facturación. Si por algo destacamos en Shopify es que nos dedicamos a segmentos de toda índole. Esto es, personas que apenas acaban de tener su primera idea de negocio, hasta grandes, grandes marcas que facturan millones de euros anuales. Shopify se adapta a... A esto ya lo he dicho. Esto es esencial, porque lo normal es que tengas unas cuantas ideas fallidas antes de que tu negocio despunte. Pero cuando lo haga, querrás tener una plataforma a tu lado que sepa seguirte el ritmo. Créeme que cuando las ventas lleguen, no querrás migrarte a otra plataforma. Y menos de la noche a la mañana. Imagínate todo el dinero y tiempo que eso va a suponerte. Ya sabes que Shopify es para ti. Pero llegados a este punto, seguro que te estás preguntando ¿cuánto cuesta Shopify? En Shopify tenemos tres planes de suscripción. Plan Basic. El plan más sencillo para crear los productos y categorías que necesitas. Con este, te basta y te sobra por muchísimo tiempo. Es la acción preferida entre nuestros merchants. Este plan te permite crear tu tienda online con productos ilimitados, códigos descuento, creación manual de pedidos. Hasta puedes aceptar pagos en personal instante. Y por si fuera poco, incluye funcionalidades básicas de comercio internacional como métodos de pago locales, traducción a diferentes idiomas y conversión automática de tus precios a la moneda local del comprador. Pero si con suerte se te queda pequeño, es decir, tienes tantas ventas y empleados que necesitas más funcionalidades, puedes optar por el plan Shopify o el plan Advance. Estos son perfectos para empresas en expansión internacional y que requieren informes y funcionalidades más avanzados. Puedes, por ejemplo, crear cuentas para más de cinco empleados o asignar inventario en hasta ocho tiendas físicas, almacenes o pop-ups. La gran ventaja es que pagarás menos comisiones en los pagos que se efectúen, tanto en ventas online como en persona. Y disfrutarás de otras ventajas adicionales de comercio internacional. Podrás, por ejemplo, calcular y recaudar los impuestos de importación durante el proceso de pago y tendrás un mayor control de tu estrategia de precios, estableciendo precios específicos para productos en cada mercado. Además, existe un plan Lite a un precio más reducido y con funciones limitadas, pero perfecto para quien desea una solución sencilla. Este plan te permite vender desde tu propia página web gracias a un botón de compras y, sin necesidad, te migra a tu tienda. Las funcionalidades disponibles son algo más limitadas, pero es nuestra opción más económica y puede ayudar a negocios que buscan una manera sencilla de monetizar su tráfico web. En cualquier caso, puedes... En cualquier caso, puedes probar Shopify gratis durante 14 días. Recuerda que te dejo el enlace en la descripción. Y como sé lo que va a ocurrir en los comentarios, voy a atacar el problema de raíz. Vamos a hablar del precio de Shopify y si realmente merece o no la pena. Para ello, vamos a empezar a hablar de las ventajas de Shopify. Y sí, el precio es una de ellas. De verdad que sí. Créeme que el precio es una de las mejores ventajas de Shopify. La razón es que con Shopify no tienes gastos ocultos. Con otras plataformas que se anuncian como gratuitas, de open source o código abierto se llaman, tendrás gastos ocultos que harán que la factura sea mucho más cara al final de mes. Así que antes de elegir tu plataforma de comercio electrónico, evalúa el precio del hosting y su fiabilidad y seguridad. Imagínate, por ejemplo, que de repente te llegan muchísimos pedidos y la web se cae. Con hosties baratos, esto pasa muy a menudo. Imagínate que te pasa, por ejemplo, en el Black Friday. Evalúa también si podrás diseñar la web tú solo o necesitarás la ayuda de un desarrollador. Esto puede salirte muy, muy caro. Analiza lo fácil o difícil que será hacer cambios en la web una vez terminada. En algunas plataformas esto es un infierno. Bloques que se rompen, una línea de código que estropea toda la web. Ten en cuenta el coste de algunas funcionalidades necesarias, como por ejemplo plugins u apps de SEO, análisis, Facebook Pixel. Lo cierto es que las alternativas gratuitas no incluirán estas opciones. Otra cosa muy importante es la capacidad de adaptación. Es decir, que te siga el ritmo si creces. Las migraciones son horribles y muy, muy costosas. Y por último, que esté adaptada para la tipología de tu web. Otras plataformas tienden a ser mucho más específicas en cuanto al rango de productos o servicios para el que están pensadas. Si tienes planes de expansión, puede que no puedan dar soporte a tus necesidades. Por ejemplo, que no permitan venta física o desde redes sociales. Mi experiencia me dice que al final la suscripción a Shopify y las pequeñas comisiones por cada venta saldrán mucho, son mucho más baratas. De verdad, no te imaginas a la de grandes marcas que he entrevistado y que se han visto obligadas a migrar de otra plataforma a Shopify. Bueno. No te imaginas el número de grandes marcas a las que he entrevistado que se han visto obligadas a migrar desde otra plataforma a Shopify. Hasta que se dieron cuenta de que Shopify era justo lo que necesitaban. Si quieres conocer sus casos de éxito, déjame un comentario. Con suerte publicaremos alguna de estas historias en el futuro. Dicho esto, el gasto no es algo que debas de tomarte a la ligera. Como en cualquier negocio, necesitarás algo de presupuesto para empezar. En la descripción te dejo un vídeo para que te hagas una idea de los posibles gastos. Ahora bien, si no cuentas ni con un mínimo para empezar, mi consejo es que esperes. Mi experiencia me dice que tirarás la toalla en cuanto surja el primer problema. Así que es mejor esperarse. Algo que muchos vídeos no te cuentan es todo el tiempo, esfuerzo y dinero que necesitarás para empezar tu negocio online. Y ni con todas esas tienes el éxito asegurado. Así que si no tienes lo que se necesita para tomártelo en serio o no cuentas con los medios necesarios, es mejor que optes por otro modelo de negocio. Quizás el emprendimiento no sea para ti. No pasa nada, pero es mejor que te des cuenta cuanto antes. Si algo tienen en común todos los emprendedores a los que he entrevistado es la perseverancia. Tuvieron días en los que no había una sola razón por la que seguir adelante. Pero contra todo pronóstico, ellos lo hicieron y ahora tienen negocios de éxito. ¿Para qué te cuento todo esto? Te lo cuento porque si de verdad estás interesado en emprender con todo lo que ella supone, entonces el precio de Shopify no debería de ser ningún problema. Y de verdad que estoy segura que a la larga te va a salir mucho más barato. Otra de las ventajas de Shopify que definitivamente justifica su precio es la facilidad de diseñar. Todo va a base de plantillas y bloques que aseguran que la web sea consistente, atractiva y optimizada tanto para desktop como para móvil. Algo que es esencial hoy en día. Y no veas lo que te ahorrarás al saber que puedes cambiar cualquier detalle de un producto o incluso el producto entero sin tener que involucrar a un programador. Otra de las grandes ventajas, en mi opinión, es el contenido y funcionalidades que tienes a tu disposición. Generadores de plantillas gratuitos que te ayudarán con la política de tu tienda, cookies, términos y condiciones y muchísimo más. Optimización de SEO sencilla gracias a, por ejemplo, la creación automática del archivo robots.txt. Generadores de logos y nombres gratuitos que te permitirán dar vida a tu idea. Diversas pasarelas de pago, opciones personalizadas de gestión y envío de pedidos. Un panel de control que te permite analizar los datos de tu e-commerce a fondo, como por ejemplo el número de visitantes, las conversiones. Un sinfín de aplicaciones gratis y de pago para llevar a cabo tus estrategias de email marketing, fidelización de clientes, redes sociales, anuncios de pago. Acceso al Marketplace Shop para lograr una mayor exposición y hasta financiación en algunos países gracias a Shopify Capital. Es verdad que cuando decimos que queremos hacer el comercio mejor para todo el mundo, queremos decir todo el mundo, sin importar donde vivas. Pero sí es cierto que no todas las funcionalidades llegan a todos los sitios a la vez. Vamos poco a poco. Pero si sigues insistiendo y hay suficiente demanda, añadiremos más funcionalidades a más países. Más ventajas. La seguridad. Con Shopify tienes la seguridad de que tu web no se caerá si de repente recibes muchos visitantes en tu web. Algo que sí que ocurre con hosting más baratos. Imagínate que tu web se cae en pleno Black Friday. También tienes la certeza de que no irá más lenta, aunque subas muchos productos o imágenes o vídeos. Por último, procesarás todas las transacciones de forma segura y los datos de tus clientes siempre estarán protegidos. ¿Sabías que la falta de confianza es una de las razones con más peso que hace que los usuarios abandonen una web sin comprar? Y última ventaja, un buen servicio de atención al cliente. En Shopify no somos perfectos, así que seguramente en algún momento tengas algún problemilla. Pero no te preocupes porque estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, dispuestos a ayudarte con cualquier duda o problema que pueda surgir. Ofrecemos soporte en español para cuando más lo necesitas. Tenemos soporte por correo electrónico, chat y hasta un número de teléfono si hablas inglés. Por no hablar de todo el contenido que tienes a tu disposición, que te ayudarán no solamente con tu tienda Shopify, sino hacer crecer tu negocio online. Tienes el centro de ayuda de Shopify, nuestro blog y hasta este canal de YouTube. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete. Y no olvides clicar en el botón de la campanita para recibir una intensificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Venga, suscríbete. Como ves, las ventajas no son pocas y sin duda para mí justifican su precio. ¿Pero qué hay de las desventajas? En Shopify hay muchísimas plantillas gratis y de pago a tu disposición para que pongas a punto tu tienda online. Incluso las gratuitas están optimizadas para móvil y están diseñadas para que puedas sacar el máximo partido en función del tipo de negocio que quieras montar. Ahora bien, estos temas y plantillas llegan hasta donde llegan y si eres demasiado quisquilloso, pueden que no sean suficientes. La mayoría de usuarios tendrán más que suficiente con elegir sus colores de marca, tipografía y añadir sus fotos y vídeos. Pero los vendedores más exigentes quizás quieran personalizar su web al máximo y para ello, quizás tengan que lidiar con algo de código. En mi opinión, solo merece la pena para marcas que requieran algo muy, muy concreto y que tengan muchísimas ventas. Si no, yo no me complicaría la vida y utilizaría una plantilla que sea sencilla y simple de utilizar. Lo que realmente marca la diferencia es lo bien o mal que gestionas tu negocio. Por mucho que tengas una web de lujo, si no tienes una buena idea de negocio, no llegarás muy lejos. Ahora bien, en la descripción te dejo un recurso por si quieres contactar con un experto de Shopify. Ellos pueden ayudarte a dar vida a tu idea. La otra desventaja que ya he mencionado antes un poco de pasada es la falta de funcionalidades en algunos países. Es cierto que en Shopify tenemos planes de expansión, así que con el tiempo es lógico pensar que cada vez más funcionalidades estarán disponibles en cada vez más países. Pero por el momento no es del todo así. Así que en función de en qué país residas, puede que Shopify sea un producto muy completo o que flaqueen alguno... Aspe... Aspecto... Aspecto... Aspecto. Como ves, las ventajas superan con creces a las desventajas. Pero si aún no lo tienes claro, vamos a resumir por qué deberías elegir Shopify. Deberías elegir Shopify si no quieres perder tiempo en el diseño de tu web ni cuentas con los conocimientos técnicos necesarios. Con Shopify diseñar un e-commerce es muy sencillo e intuitivo. Si eres de los que prefieren todas las funcionalidades incluidas para crear, gestionar y hacer crecer tu negocio sin sorpresas ni gastos ocultos. Con Shopify sabrás lo que pagarás desde el principio y podrás cambiar de plano o añadir más funcionalidades según avance tu negocio. A la larga, esto será mucho más rentable. Shopify es muy buena opción si tienes planes de expansión. Te acompañamos desde tu primera venta hasta tus planes más ambiciosos. Y por último, es perfecto si buscas una plataforma confiable que no te deje tirado en ningún momento. Además, nuestro soporte de atención al cliente está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año para resolver todas tus dudas. Y eso es todo. Espero que ahora tengas una idea mucho más clara sobre qué Shopify para qué sirve. Si te animas a probarlo, recuerda que tienes el enlace a la prueba gratuita en la descripción. Puedes probarlo gratis durante 14 días. No olvides dejarme un comentario si crees que este vídeo ha sido útil o si algo no te ha quedado claro. Estaremos encantados de ayudarte. Antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal y clicar en el botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, me despido por hoy. Como siempre, aprende más y emprende mejor.